La deslealtad hacia el sistema ha llevado a algunos, y no descarto que haya quienes lo piensen de buena fe, a buscar la solución en el federalismo. Pero quienes lo proponen de mala fe saben que en lo federal está el germen de la negación y la destrucción de la soberanía nacional, que es una anterior a esta Constitución y a toda otra forma política. El federalismo supondría que distintas naciones soberanas se unieran compartiendo sus poderes en un órgano central, intentando funcionar como la unidad que no son. Pero no olvidemos, el poder nacional es el único soberano. En su nombre, lealmente, gobernamos sus representantes. No puede haber un Estado débil que no se atreva a resolver los problemas nacionales. Y mucho menos que se abuse de quienes le son leales. Una monarquía parlamentaria con organización autonómica en un Estado social y democrático de derecho. Pero, ante todo, debemos dejar de premiar la deslealtad. Es hora de escuchar a todos por igual, a quienes lo merecen, a quienes cumplen y respetan, aman y no odian, construyen y no destruyen. La España real es la España fiel. Este es el momento de apoyar y reforzar las instituciones que defienden la Constitución y que velan por el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Y para eso es indispensable recuperar la confianza en las instituciones y mantener su independencia, consiguiendo que accedan a ellas los hombres y mujeres más capaces. Tenemos que poner todo nuestro empeño en reforzar el prestigio de la justicia. No se pueden cuestionar las sentencias cuando no nos son favorables ni descalificar a los jueces que las dictan. Y lo mismo ocurre con la Constitución, que es la garantía de nuestra convivencia en paz, democracia y libertad. Queremos seguir al lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, de la pluralidad política, de la unidad de España y de la libertad, que es lo que ansían la inmensa mayoría de los españoles.